¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verme ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh 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 Oh